A nombre de la Dirección Distrital de Educación 01-D03 Jirón a Santa Isabel, bienvenidos y bienvenidas al acto de inauguración de la Sede Distrital de Educación 01-D03 que funcionará en este noble e importante cantón como es Jirón. Es muy grato inaugurar el día de hoy la Sede Jirón del Distrito Educativo 01-D03 Jirón a Santa Isabel. Este es un compromiso asumido por la visita del señor presidente, el economista Rafael Correa en el mes de mayo al cantón Jirón con la finalidad de atender todos los requerimientos y las solicitudes de brindar los servicios más cerca tanto al cantón Jirón como al cantón San Fernando. La apertura de la Sede de Jirón pretende dar atención más cercana en el territorio a los tres circuitos con los que consta el cantón de Jirón y San Fernando. 4.155 estudiantes, 236 docentes y 37 instituciones educativas pertenecientes a los cantones antes mencionados. Se ha visto esta época la más apropiada para aperturar la Sede ya que coincide con el inicio del año lectivo 2015-2016 régimen cierto y con el objetivo de brindar un servicio permanente de atención ciudadana se tendrá con una ventanilla de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y media del día y de 1 y media de la tarde a las 17 horas. De tal manera los usuarios del sistema educativo en general pertenecientes a los cantones de Jirón y San Fernando no tengan que acudir al cantón San Isabel para ingresar sus trámites y recibir sus respuestas. Los días jueves servidores del distrito atenderán las diferentes áreas aquí en la sede de Jirón. Antes teníamos que para todos recurrir a la capital, al centralismo, ir a Cuenca o quizás más allá, ir a Quito, ir al ministerio. Hoy se ha podido con la planificación del gobierno nacional poder acercar los servicios y para quienes estamos en Jirón y en San Fernando decíamos que para ir a San Isabel era lejísimo y que incluso en vez de irnos para adelante nos estamos haciendo para atrás. Porque así decimos, todavía decimos, incluso en temas de salud. Lo importante es que va a estar, nos habían comentado también que va a estar una jironesa, una chira, la dita coronel va a estar en la oficina aquí en Jirón. Atendiendo durante el horario de oficina. Y aquí sí, también resaltar el apoyo que se ha tenido del gobierno local, del señor alcalde, de los señores concejales para poder tener un espacio físico. A veces eso también son las trabas que se nos generan para poder contar con mejores servicios. Recordarán ustedes, si me equivoco, ofreceré las disculpas del caso. En aquellos tiempos, cuando venía el distrito de educación, estuvo pensado siempre hacerlo aquí en Jirón. Pero una desacertada decisión de la administración anterior hizo que se vaya a saltar y salir. Por eso les pido, señores concejales, ayuden a que se acierte y se hagan bien las actividades para el bien de la población. Pero hoy hemos recuperado parte de lo que iba a ser aquí en el distrito con la atención que se va a tener. Convenio de cooperación interinstitucional entre el distrito 01 de 03 de Educación Jirón a Santa Isabel y el gobierno autónomo descentralizado municipal de Jirón para el funcionamiento de la sede de la dirección distrital 01 de 03 de Educación en el Cantón Jirón. Las partes declaran expresamente que aceptan y ratifican el contenido de las clausuras y estipulaciones señaladas en este convenio. Me doy cuenta yo, compañeros maestros, que llevo 36 años en el magisterio y nunca he visto una oficina de educación en el Cantón Jirón. Y hoy, con la devolución educativa del gobierno de nuestro señor presidente, se hace realidad. A nombre de la ley de maestros del Cantón Jirón, quiero dejar sentados mis más sinceros agradecimientos ingeniera pública de raza, señor alcalde de Yarita Guzmán, la sedeista de la SUEI, a los señores concejales y a todos los que han colaborado con esta oficina en nuestro Cantón Jirón. Gracias por ver el video.